A la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, juegas el verso, que sepa el universo, como juega el Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. A la Madrid, a la Madrid. A la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, juegas el verso, que sepa el universo, como juega el Madrid. A la Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. A la Madrid, a la Madrid. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!